amigos así se está viviendo este este día todos están pues en sus carros en la calle y el tráfico miren el tráfico están pasando muchos carros rescatistas porque hay zonas donde ha habido muchos derrumbes y pues están yendo a ayudarnos miren a seguir viendo por aquí todos caminando los carros vacíos porque porque están conoce como regresando tratando de movilizarse este nuestro apartamento amigos estamos entrando a nuestro apartamento y eso es lo que se puede ver hemos vuelto a casa amigos porque vamos a sacar ropa para los niños está haciendo ya frío y pues hemos salimos como hemos podido y pues es ahora como hemos vuelto a casa aquí hay muchas paredes que están rajadas muchas paredes nosotros nos agarró en el desayuno como dicen por aquí bismillah no hay mucha cosa por aquí pero nos agarró en el desayuno todo voló así yo lo dejé tal cual ah mira de dónde ha salido esto umid mira miren así se han abierto los cajones esto también ya se había abierto sol umid mira ¿y dónde ha salido esto? ¿y dónde ha salido esto? no 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 el galón del agua las pastillas 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 ¿está bien ya no? todo se ha caído todo se ha caído todo se ha caído mira ahora mira ahora esto es bien pesado este cajón este es bien pesado este es bien pesado no ha volado todo miren uy ya lo ves otros nos pusimos en esta esquina déjame con Bukoshe en esta esquinita Bukoshe en esta esquina nos abrazamos todos ya esperando lo peor de la mitad Bukoshe nos abrazamos todos ya esperando lo peor de la mitad esta entrada de la puerta ahora estaba esperando ya lo peor vamos a seguir viendo por aquí por este lado amigos más o menos así viendo el cuarto de las niñas miren los cajones todos se han abierto nosotros tenemos este espejo aquí y miren esto se ha caído los cajones se han movido todos solitos se han abierto ay miren aquí también se han abierto todas las cosas yo yo quiero ver este espejo ya saben ustedes que este lado del vidrio estaba rajado yo me imagino que se ha rajado más seguramente ay miren la plancha por esta que se ha caído no aquí no ha pasado más menos no está igual aquí se han rajado como un poquito más pero así se ve amigos hoy día ay dios mío no sé se siente horrible vamos a poner las noticias uy miren miren en Bairacle amigos estamos buscando un lugar donde comer y bueno aquí aquí están dando de comer porque todos los hacienditas y minimarkets han cerrado así que vamos a esperar aquí pide y un tipo de cosas dentro de una hora hay comida amigos bueno amigos hemos encontrado este restaurante de sopa porque en el otro está ocupado y dentro de una hora hay servicio dentro de una hora dentro de una hora yo me he pedido una sopa de panza de res y toana en sorguelín bueno ya estamos todos abrigaditos porque siguen habiendo réplicas son ya las 6 y 42 están pues ahí miren las dos hijas rescatando a las personas donde se dio el epicentro hasta la hora van 6 fallecidos bueno vamos a comer y le vamos a llevar a mi suegra un platito de sopa porque mi cuñada y su familia han pedido otra cosa así que nosotros venimos a buscar comida así que buen provecho amigos